Buenos días, vamos a celebrar la primera reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la presidencia alemana. Se celebran estas condiciones un poco extraordinarias donde el Consejo Europeo prolonga por cuarto día consecutivo su reunión. Es un consejo muy importante, sin duda, para todos los temas de la Unión Europea, para las perspectivas financieras, para el Fondo de Recuperación, pero como ministro de Agricultura quiero subrayar la importancia que tienen sus conclusiones en materia de agricultura y desarrollo rural. El presidente del Gobierno lo indicó el pasado viernes, antes del inicio del Consejo. Constituye, sin duda, una de las prioridades de España. Y estoy convencido de que su resultado podrá ser una buena base para esta política agrícola común que estamos discutiendo. Hoy tenemos tres puntos en orden del día. El tema del reglamento horizontal de la futura PAC, el tema de la comunicación en la granja a la mesa y el tema de la situación de mercados agrarios. Muy brevemente, en relación con el reglamento de los planes estratégicos de la PAC, el reglamento horizontal sobre planes estratégicos, estimamos que la presidencia alemana quiere concluir un acuerdo político en el Consejo de todo el paquete para el mes de octubre. Lo apoyamos, porque de esa forma podremos tener ya, yo creo, los planes estratégicos del borrador español listo para principio del año que viene y presentado oficialmente a mitad del 21, de tal forma que pueda ser aprobado por las instancias europeas. Y como ya parece cierto, la nueva PAC entrará en vigor en el año 23, es decir, que en el año 21 y 22 se aplicarán las reglas del antiguo PAC con el nuevo presupuesto. En relación a la granja y la mesa, nuestra posición es bien conocida, creemos que sus objetivos son importantes y tenemos que apoyarlos todos, son objetivos del Pacto Verde de la Unión Europea, pero hay tres aspectos que nos parecen muy importantes, la necesidad de un presupuesto suficiente, la necesidad de un tiempo para su aplicación, de un periodo de aplicación, evidentemente y de transición, y en tercer lugar la flexibilidad, teniendo en cuenta las diferencias desde el punto de vista productivo de agricultura y ganadería. Y un aspecto que no es menor, si los europeos nos adoptamos reglas más estrictas para la producción agrícola y ganadera en el marco de la Unión Europea, tendremos que aplicar unas reglas semejantes para la aplicación, para la importación de países terceros. En relación con mercados agrarios, pienso llamar la atención, en particular sobre dos productos, sobre el aceite de oliva y el vino. En relación con el aceite de oliva, la situación del mercado desde el punto de vista de los precios es la conocida, ha aumentado la comercialización, pero por desgracia no han mejorado los precios, y es necesario que la Comisión Europea continúe apoyando al sector en una situación complicada, sobre todo con la revisión de los aranceles por parte de Estados Unidos. Sabremos a mitad de agosto en qué se concretan, pero hay que tener una caja de instrumentos para responder a esa situación. Y en relación con el mercado del vino, está claro que el sector oreca está despertando y, digamos, funcionando de forma muy ralentizada por el momento, y son necesarios los instrumentos. Hemos conseguido, sin duda, con el plan de apoyo y los fondos europeos, un paso adelante, pero siendo buenos los instrumentos, nos hace falta más presupuesto para responder a la situación. Estos son básicamente los temas que abordaremos en el día de hoy, en este primer consejo bajo presidencia alemana, a la cual España desea todos los mejores éxitos. Muchas gracias. Gracias.